La máquina, un prototipo de una clasificadora de cebolla que se realizó a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan, a través de una convocatoria que se realizó en la cual se tenía que presentar un proyecto para generar, digamos, solucionar alguna problemática. Y en esto, bueno, desde la cooperativa 21 de septiembre, que acá me acompaña el presidente Isidro Caballero, se pensó en conjunto con otros productores la necesidad de mejorar el sistema en cuanto a la clasificación. Cuando uno trabaja en el tema de la cebolla, hay diferentes tamaños, ¿no? Entonces, por ahí, actualmente, el productor en el potrero hace una bolsa de cebolla y quizás ahí hay diferentes grados o diferentes tamaños de cebolla, ¿no? Entonces, esta máquina lo que va a suplir es eso, justamente que se pueda clasificar o tamañar, que se llama la cebolla, entonces van a quedar bolsas de diferentes calibres, desde el 2, que puede ser una escabechera, el 3 o el 4, cebollas de mayor diámetro o tamaño, ¿no? Y la importancia de que es una clasificadora móvil, es decir, que se va a poder transportar al mismo lugar donde el productor está haciendo el trabajo, ¿no? Con el beneficio, digamos, en cierta forma, de la disminución de los costos, ya que el trabajo de preparar la bolsa, que se hace de forma manual, tiene, digamos, una alta incidencia, entonces esto va a disminuir, en cierta forma, el costo que el productor tiene que hacer a la hora de hacer ese trabajo, ¿no? Esto se baja por la cooperativa 21 de septiembre, pero se va a trabajar conjuntamente con las seis cooperativas que están en Gacha y algún productor también que necesite el servicio de esta maquinaria, porque es una maquinaria moderna que va a estar en campo, que se va a ahorrar mucho costo, a pesar de, a costo de traslado, porque tiene que llevar la cebolla al galpón, y cuando aquí con esto, no, que también va a tener que ser con mano de obra personalizada, que eso se va a usar un poco menos, pero se va a seguir también con gente trabajando acá. Y esto en una hora está aproximadamente entre 500 a 800 bolsas a hora, con su, sí, sí, sí. Una necesidad que teníamos, porque los mercados hoy están pidiendo muchas cebollas seleccionadas, y una que nosotros ya pudimos hacer un compromiso con algún, con un puestero, de entregarle la cantidad, porque a veces uno a campo no llega a entregar, y bueno, ya empiezan los mismos del mercado a decirte, no, si uno los entrega, es como que ya los obean por ahí, pero ahora con esta maquinaria podemos cumplir. ¿Ya tienen varios contactos a nivel nacional con distintos...? Se están buscando contactos, ustedes ven que la situación es media crítica, por ahí los mercados lo que necesitan, calidad tenemos lo que es en cebolla, lo que nos faltaba era esto, para poder cumplir, porque por ahí te dicen el día lunes tienes que tener 2.000 bolsas de cebolla, y por ahí lo humano no está, y bueno, con esta máquina lo podemos cumplir. ¡Gracias!